Me llamo Juan Antonio Ortega y García, por mi madre. Hola, soy pediatra responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Mexaca. Muchas gracias a la Fundación Alborada. Muchas gracias. Es la primera vez que participo personalmente, aunque he enviado a algunos de los compañeros de mi departamento, en algunas de las actividades que ustedes organizan. Muchas gracias. Muchas gracias porque todo lo que ustedes hacen contribuye al bienestar y la felicidad de la infancia. Miren, no voy a poner ninguna serie de diapositivas, pero voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. Llevo 16 años de mi vida profesional trabajando para la salud de los niños y el medio ambiente y he aprendido algunas cosas. He aprendido algunas cosas. Trabajo con una herramienta que se llama Historia Clínica Ambiental. Forma parte de la Historia Clínica Estándar y constituye un derecho básico y fundamental de todos los pacientes. Miren, a todos los médicos nos enseñaron en su momento a hacer un juicio clínico diagnóstico y terapéutico sobre las enfermedades que vemos a diario. Yo digo que el reto que nos queda es incorporar el juicio clínico, etiológico y de prevención para mejorar la calidad de vida y del bienestar, en este caso de la infancia. Salud y medio ambiente para los políticos que están aquí. Salud y medio ambiente es indisoluble. Es más, yo les auguro, y para las próximas elecciones siempre me gusta, y lo repito con frecuencia en los últimos años, que necesitamos políticos valientes. Necesitamos políticos valientes para ser capaces de dar forma a algo que es muy importante. Y una de las apuestas que yo quiero retarles a los políticos que estén en la sala es a la necesidad de construir y de poner en marcha consejerías, super consejerías o super ministerios de salud y ambiente. Miren, el Ministerio de Medio Ambiente, en algunas consejerías, en algunas comunidades, puede ser medio ambiente, bueno, puede que no esté el nombre, o puede que sea Habitaje y Medio Ambiente, incluso Agricultura y Medio Ambiente, o agua, o territorio, o medio ambiente. Y el de sanidad, sanidad y consumo en su momento, luego sanidad económica social, sanidad, sanidad política social e igualdad. Miren, dentro de 15 años ese tema estará resuelto. Un super ministerio de salud y ambiente, porque proteger la salud y proteger el medio ambiente es algo indisoluble e inseparable. Necesitamos políticos valientes, porque ahí fuera hay una creciente conciencia social de esa relación, y esa creciente conciencia social no ha venido gratuita. El impacto que estamos pagando, todas las familias, ese peaje que hablaba el doctor Olea, el peaje que estamos pagando no es pequeño. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que gran parte del sufrimiento humano, por los factores ambientales, recae en los más pequeños. Y además, donde teóricamente deberían estar más a salvo y seguros. Y esto es muy importante. Hoy, hoy, dependiendo y variable entre las distintas comunidades, pero un porcentaje que se va a aproximar hoy, miles de niños, miles de niños llevan su bocadillo a clase, y con el bocadillo, en la misma bolsa, llevan un broncodilatador. Hemos normalizado el uso de broncodilatadores por los problemas respiratorios en la infancia. Las prevalencias de problemas respiratorios vinculados al medioambiente alcanzan cifras epidémicas. Tanto que hemos normalizado que los niños lleven broncodilatadores igual que llevan un bocadillo al cole. Tenemos una incidencia del cáncer infantil con un crecimiento normal aproximadamente del 1% en nuestras naciones. Entre un 1,5 o un 2% en la etapa adolescente. Hemos visto como se adelantan muchas de las enfermedades crónicas del adulto a edades más tempranas. En estos 16 años, he podido hacer la historia clínica ambiental de miles de pacientes. Y estoy convencido que entre un 20 y un 40% de los afectados en la infancia por injusticias ambientales sería fácilmente prevenible. Para el concejal que preguntaba por el glifosato yo tengo evidencias suficientes. Se llamaba José María al año de estar en Murcia ingresó en la UCI estuvo varios días ingresado sin cuidados intensivos porque contactó con este producto a través de la ropa de su abuelo con el que jugaba en el parque que solía visitar los fines de semana. Evidencias científicas en pediatría ambiental son lágrimas secas. Mi tesis doctoral fue se llamaba se llamó Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico. Hice la historia clínica ambiental de 320 niños con cáncer y eso me dio yo digo que el máster de comunicación de riesgo más importante que he hecho lo hice con la familia lo aprendí de ellos. visité sus casas los lugares de trabajo de los padres me empollé toda la historia clínica del paciente y de sus padres visité incluso a sus abuelos si podían hay una pregunta una pregunta que he visto a Ferran que es el residente de pediatría que está ahora con nosotros que se la haga a todos los pacientes que vean ¿por qué cree usted que le pasa esto a su hijo? y déjenlo hablar porque esa pregunta es la base fundamental de la entrevista clínica y cogrática y es la que ha aportado algunos conocimientos cuando un grupo sobre todo son las madres nos señalan o identifican algún riesgo potencial los médicos debemos preocuparnos porque las evidencias en medicina si hay algo que hemos aprendido en pediatría ambiental son lágrimas secas ¿cuántas lágrimas secas hemos necesitado acumular para llegar a decir como hablaba el profesor Urea el profesor Nadal de que el DDT u otros compuestos son dañinos para los humanos y esto es importante porque colocándonos en el lugar de los más vulnerables se nos harán las oportunidades de intervención y prevención más alegre y eficiente yo digo que en lugar de demostrar la P estadísticamente significativa con sufrimiento humano debemos hacerlo con alegrías inmensas y viendo como las personas reduciendo las exposiciones o eliminándolas viven más y sobre todo mejor y más felices no necesitamos tantas evidencias ya las tenemos estamos hartos y para los que digan que les preocupa el alarmismo social les diré que en estos 16 años he aprendido que me preocupa más el tranquilismo institucional ojalá y salarmar a la gente bastante tiene con llegar al día 30 y pagar lo que debe con un 20% de familias en exclusión o pobreza con niños que están abriendo comedores por todos los sitios ojalá y salarmar me preocupa más el tranquilismo institucional necesitamos políticos valientes porque es verdad que los individuos y los profesionales tenemos un reto y tenemos que responder ante él pero esas mezclas las exposiciones a baja tos y que nos hablaban necesitan políticos valientes para trasladar al marco regulador y tener conciencia plena de que vamos a ser capaces de construir ambientes más saludables para la infancia estoy harto he visto mucho sufrimiento mal y cada vez viajo menos cada vez viajo menos porque he tenido que salir varias veces porque son los pacientes los que me necesitan todos tenemos una misión y yo tengo una les aseguro que dentro de 15 años todas las escuelas de medicina escuelas de enfermería facultades de ciencia biosanitaria todas tendrán una herramienta troncal y básica que será salud medioambiental hace 30 años nos decían que teníamos que saber informática y los mayores decían ja hoy nadie trabajaría en el ámbito de la salud sin tener unos conocimientos mínimos de informática habrá que tener conocimientos básicos en salud y ambiente para poder trasladarlos a los pacientes es un derecho que ellos tienen me decían los padres hace muchos años ¿por qué mi hijo ha tenido una leucemia? y yo les decía en mi ignorancia mire bastante tiene los tenos calientes en la cabeza fue esa pregunta la que supuso el Big Bang en mi mente y cambié o reorienté mi vida profesional y es lo que me animó a hacer muchas preguntas y me di cuenta que la inmensa mayoría de energía que gastamos en los sistemas sanitarios están dirigidos a diagnosticar y tratar las enfermedades pero los profesionales no nos capacitaban no nos capacitan para hacer ese juicio clínico sobre las causas sobre la forma de prevenirlo y cómo dar recomendaciones es un reto impresionante los niños no son adultos pequeños los niños no son adultos pequeños la inmensa mayoría de productos farmacéuticos fíjese lo que voy a decirle el DALSI que utilizamos los pediatras en las consultas su nivel de seguridad y esta es otra reflexión que quiero compartir con ustedes legalidad no es sinónimo de inocuidad el tabaco es legal y ahora no se le ocurriría pensar que es inocuo los niveles legales o normales que todos estamos acostumbrados a leer o que nos hablan por televisión están hechos en personas mayores de 18 años sanas no son niveles hechos evaluados en niños ni embarazados o en enfermos crónicos la sociedad por un factor de corrección 10 o 100 o arbitrario de la forma que sea dice que a partir de aquí es seguro para los niños ni los fármacos que manejamos en pediatría es un reto impresionante y cuando uno ve los niveles de normalidad y se coloca cualquiera de nuestros abuelos se colocara allí en el fondo y ve como han ido evolucionando en los últimos 50 años en cualquiera de las moléculas que pudiéramos hablar diría cuanto menos mejor no hay un nivel seguro y esa es una llamada a la reflexión porque miren hace 200 años no teníamos este problema desde la segunda guerra mundial para acá vivimos un crecimiento exponencial 120.000 sustancias químicas 2 a 3.000 moléculas nuevas cada año tenemos que enfrentarnos de una forma más cautelar y uno dice bueno es que uno se siente arrumado es cierto pero son muchas las cosas que podemos hacer muchas en nuestro departamento trabajamos con la historia clínica ambiental entre las enfermedades ambientalmente relacionadas para la infancia son las enfermedades respiratorias y esas en todas nuestras ciudades muchas de nuestras ciudades saben y cada vez saben más del impacto que supone en la función pulmonar de los críos estamos observando como los trastornos del desarrollo sexual llenan las consultas con un adelanto de la regla de las niñas con lo que supone de aumentar la etapa estrogénica para que tengan el cáncer de mamas de ovario en la etapa adulta estamos observando como la calidad seminal de los chavales se pierde como uno de cada 80 recién nacidos en nuestras maternidades nace con el espectro autista variable entre comunidades pero el déficit de atención hiperactividad y otros trastornos del neurocomportamiento por esas posiciones neurotóxicas en las etapas claves de la vida inunda las consultas y es un reto que ha cambiado en 30 años y esto nos tiene que hacer parar y reflexionar mucho a Nicolás Odea lo visitó la Big Pharma nuestro hospital tiene la segunda maternidad más grande del país y les aseguro que hoy algunas grandes corporaciones conservan líneas de producción de vidrio de envasado en vidrio de algunos alimentos infantiles porque les dije que o vidrio o nada Nestlé y Ero mantienen las líneas de vidrio porque ya están migrando todas están migrando al plástico mantienen la producción de vidrio porque nos sentamos delante y dijimos no nuestros niños son gourmets yo quiero que se amante y si alguno tiene que tomar alguna fórmula industrial quiero que la tome en el mejor envase no sé el tiempo que va a durar ese envite ¿verdad? pero mientras pueda voy a intentar que eso sea así que es un pequeño ejemplo podemos cambiar el mundo tenemos motivo nos sobran razones cuando nos sentamos delante de los pacientes muchas veces cuando uno trabaja en pediatría ambiental piensa que que hacen falta cosas muy difíciles yo digo que la pediatría ambiental es la pediatría de las cosas pequeñas que están ahí están ahí esas exposiciones que arrastramos a través de la ropa y los zapatos a casa o a través del consumo de algunos productos contaminados o o en la calidad del aire interior bien por algunos combustibles que utilicemos o productos que se utilizan en el hogar que se han convertido en auténticos arsenales químicos hay alternativas y lo que tenemos que hacer es recomendarlas fuertemente y esto es muy importante y hemos tenido algunas experiencias los que han tenido la oportunidad de conocer algunos de nuestros pacientes yo llevo 16 años y lo vivo con esta ilusión porque esta me la transmiten ellos gracias doctor Ortega me la transmiten ellos y es un derecho que ellos tienen y no podemos robárselo y una sociedad informada que decida su futuro me preocupa más el tranquilismo institucional que el supuesto a la misma social basta ya basta ya los niños no son adultos pequeños porque como comentaba el profesor Nadal es verdad hay un periodo clave que es el embarazo miren yo estoy convencido que dentro de 15 años no antes esto va a ser antes en los programas de salud reproductor y sexual en todas nuestras comunidades autónomas uno se va a incluir al varón al mismo nivel que la mujer porque la célula germinal nuestra hay que protegerla tiene un periodo clave los periodos clave de salud reproductora para mí empiezan 72 días antes de la concepción que es la etapa en la que el espermatozoide se está formando y nos da una oportunidad de intervenir porque el espermatozoide es un canario y responde alegremente para lo malo pero también para lo bueno toda la etapa intrauterina y luego los dos primeros años de vida el 85% del peso cerebral nuestro de todos ustedes el mío se formó en los primeros en los 6 meses antes de nacer y los primeros 18 meses de vida por natal después de nacer el incluir en los programas de salud reproductor y sexual al hombre como una emergencia es importante además eso da una perspectiva de género inversa más que necesaria esto es cosa de dos por todo por la acción de las células germinantes y el ejemplo modélico y el incluir en esa etapa clave los dos primeros años de vida ese marco regulador y protector es muy importante y necesario fíjense les voy a poner un ejemplo vasto y duro porque todos una mujer embarazada aquí se hace una radiografía y todos nos alarmamos todos sin embargo o se pone a tal cosa o a tal fármaco incluso o producto y todo el mundo se alarma sin embargo un niño nace en la maternidad de la paz esta mañana nace y tenemos licencia para disparar todas las biografías que queramos lo que ayer era un riesgo hoy ya no lo es ¿me están siguiendo? en un mundo que contamos con alternativas técnicamente viables y económicamente razonables necesitamos incluir sobre todo los primeros años de la infancia en esa misma perfección del riesgo que queremos desarrollar para el embarazo y yo metería esos 72 días previos a la confección y meter al barán con esa perspectiva de género inversa la salud o la enfermedad en mi modesta experiencia son cuatro combustibles cuatro cualquier alteración por pequeña que sea va a afectar a la salud de las personas otra cosa es que el doctor o lea un servidor el profesor un ala y otro seamos capaces de medirlo cuantificarlo en esta generación o en la siguiente esto es muy importante y esos cuatro combustibles son los que a lo largo de una vida plena hacen a un individuo de una edad media de 80 años en nuestra nación inhalar aire 200 toneladas de aire a lo largo de una vida aire o lo que lleve beber entre 40 algunos beberemos algo más entre 40 y 60 toneladas de agua o lo que lleve e ingerir unas 50 toneladas de alimentos que masticamos degutimos digerimos y lo que lleve y el cuarto combustible que yo hace unos años hablaba que eran los pensamientos cada vez tengo más claro que son las emociones sentimientos y el amor el cuarto combustible mire cualquier alteración por pequeña que sea de estos combustibles va a afectar a la salud otra cosa es que las evidencias lleguen o sea las lágrimas secas lleguen en esta generación o en la siguiente ¿cómo tenemos que trabajar con esa mirada? informando muy bien a la población yo lo digo así a la población hay que informarla muy bien y una sociedad informada que sea capaz de decidir su futuro necesitamos políticos valientes muy valientes he aprendido también que las sustancias que son hormonalmente disruptoras muchas de ellas son neurotóxicas algunas de ellas son mutagénicas afectan también a la función pulmonar y uno acaba adoptando esa visión del efecto mariposa en la vida de que todo cualquier pequeño cambio por pequeño que sea por eso vivo con tremenda tristeza el que desaparezca una especie de nuestro planeta porque puede tener la respuesta a alguna de las preguntas que nos hacemos los médicos desde hace un par de años tres años les digo también que me dedico a plantar árboles quiero que cada niño murciano y ojalá se hiciera extensivo al resto de nuestro país de nuestra nación que cada niño murciano niña murciana nazca vinculado a un árbol y que pueda abrazarlo a los 12 años quiero construir bosques para la salud que cada maternidad en nuestra comunidad igual que tiene un TAC una resonancia un hospital de rehabilitación y farmacia no sé qué que tenga un bosque para la salud porque sueño que los centros sanitarios en el futuro estarán embutidos en el medio natural tengo dos hijos ustedes tendrán los suyos y amigos y vecinos si nosotros no quién y si ahora no cuando muchísimas gracias 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 gracias